Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elisa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una noticia que creo que os va a gustar muchísimo. Muchas veces me habéis dicho en comentarios que tenía que escribir algún libro, aunque fuera electrónico, de recetas. Y la verdad es que por fin me he animado a sacar mi primer ebook, el cual no solo es de recetas, que eso también, sino que tiene un montón de información. En él encontrarás un poco mi estilo de vida, mi visión de la alimentación, toda mi rutina que suelo hacer todas las mañanas, mis prácticas depurativas, un montón de recetas de batidos verdes que yo tomo que son ya un hábito en mi vida. También el orden en el que hago todas las cosas durante la mañana, mis zumos verdes. Y dentro del ebook también está mi menú de 21 días, 3 semanas, con recetas súper fáciles, prácticas, en las que vamos a cocinar un día para siempre para dos, como hacer un poquito de preparación de comidas para no pasarnos todo el día en la cocina. Y además cada semana, aparte del menú, tienes su lista de la compra puesta por categorías, también clasificada por categorías de alimentos, para que sea súper fácil ir a comprar, ahorremos tiempo y en definitiva comamos súper saludable. Todas las recetas, ideas e inspiración del ebook tienen además opciones. Me refiero que yo creo en que todos somos diferentes, ya lo sabéis, os lo repito por aquí muchísimo. Entonces pues cada receta tiene su opción, pues más baja en carbohidratos, si no te sienta bien esto, por qué lo puedes cambiar, si no te sienta bien las legumbres, pues por qué lo puedes cambiar o cómo puedes hacer para que te siente mejor. Opción de incluir proteína animal si quieres o si no quieres, para todos los gustos. El ebook es predominantemente vegetal, pero siempre con, abajo de cada receta, el tip para si quieres añadir una proteína animal y cuál sería la que mejor combinaría. También hay un pequeño apartado debajo de cada receta en el que te pone para qué fase del ciclo es mejor. Para las que seguís la alimentación cíclica de Addis Abiti, pues ahí también nos pondrá esta receta para fase lútea, esta para fase folicular, esta para fase menstrual y un poco el por qué. Dentro del ebook también hay ideas de segundos desayunos, porque muchas veces pues yo hago el batido, pero después quiero algo más. También ideas de snacks un montón y un poco pues los snacks o segundos desayunos que yo más me preparo. Así que en definitiva, como veis, es súper completo. Las recetas saladas son una pasada, os van a encantar. Todas tienen su fotografía en alta calidad. Y además el libro lo ha preparado una súper diseñadora que lo ha dejado precioso, todo en mis colores, muy práctico, cómodo, fácil de leer, con un índice genial. Y la parte de los menús y la lista, como os digo, está súper práctico para que no perdamos nada de tiempo. Así que esto es un poco el resumen de lo que vais a encontrar en el ebook. Ahora os cuento un poquito más. Pero muchísimas veces me preguntáis también, Elisa, ¿cómo haces para mantenerte sin cándida, sin dermatitis, mantenerte saludable? Pues al final son hábitos, rutinas que ya tengo implementadas en mi vida y que vienen en este libro y que os quiero contar. Y sobre todo en el grupo que viene con el ebook. Ahora os cuento lo que trae añadido. Y es que básicamente, además del ebook, esta semana, tan solo esta semana, porque es una oferta de lanzamiento, en el mismo precio va a estar también el acceso al grupo privado de 21 días conmigo. Voy a estar contestando todas vuestras dudas en ese grupo 24 horas. Bueno, menos mientras duermo, por supuesto. Y voy a estar por ahí motivando, enseñándoos cómo activar los alimentos para beneficiarnos mejor de sus propiedades, para evitar antinutrientes, para absorberlos mejor, para digerirlos mejor. Voy a estar cocinando en directo, contestando vuestras dudas en directo, haciendo pues alguna receta de desayuno, alguna receta de comida, de cena, haciendo la preparación de comidas. También cuando hacemos pues la lista de la compra y la compra apareceré por allí, pues diciéndoles dónde compro esto, dónde compro lo otro, qué es mejor, qué es peor. En fin, 21 días con vosotros todo el tiempo. Si no podéis estar en estas charlas que voy a dar, no pasa nada, porque todo va a estar guardado ahí y lo podéis ver, pues imaginaros. Si no podéis por la mañana, pues por la noche o al día siguiente o semanas después. No importa, todo va a estar ahí. Y lo que sí, cuando tenéis un ratito, siempre podéis entrar a preguntar vuestras dudas de lo que toca en ese día o lo que sea. También si no podéis hacer el reto conmigo, no pasa nada, pero sí podéis estar ahí partícipes, viendo un poco lo que pasa, sacando ideas para después. Como os digo, es algo interactivo en el que quiero que cada uno encuentre un poco lo que le va bien dentro de lo que yo os voy a dar de inspiración. Y así cada uno irá encontrando pues justamente el estilo de vida que le vaya mejor. Entonces es un poco pues ya no solo para hacerlo juntos, sino también sobre todo para motivaros, porque sabéis que varios de los pilares de que yo esté saludable no solo son la alimentación, el deporte, el descanso, sino también el optimismo, el tomarme las cosas de una forma positiva y quiero transmitiros todo eso también en el grupo, porque creo que es súper importante para sanar y por fin encontrarse bien. Os cuento que hay muchísimos platos desde pues sushi saludable hasta pastas con opciones bajas en carbohidratos, anticándida, opciones convencionales. Vais a tener también pues como opciones más económicas o menos dependiendo de lo que estéis buscando. También hay platos pues de risotto completamente vegetal, un montón de bowls súper nutritivos con alimentos de temporada. Y además también en el ebook os cuento pues por qué podéis sustituir cada cosa si en vuestro país no lo hay, pues no pasa nada, pues si no hay una cosa, una verdura, pues se puede tomar otra. Siempre va a ser desde la flexibilidad. Todas las recetas son sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, como os digo, predominantemente vegetal, pero con la opción de que podáis incluir proteína animal. También voy a tener muy en cuenta pues lo de que sean súper completas, que todas tengan pues su proteína vegetal. Y además en la sección de tips siempre os digo que si una receta pues es no tiene mucha proteína o lo que sea, os digo lo que le podéis añadir para hacerla pues más nutritiva. Como os decía, el acceso al grupo tan solo va a ser esta semana. En el precio incluido va todo, el ebook y el acceso al grupo. Os llegará un email y básicamente simplemente tenéis que hacer clic en el enlace que os voy a dejar en la descripción. Os lleva directamente a la página de compra del ebook. Ahí os va a poner toda la información, todo lo que contiene el ebook por si queréis leerlo más detenidamente. Y ahí va a haber un botoncito que pone comprar ahora, lo pone en inglés, buy now. Es un botoncito verde en el que se da clic y ahí ya te lleva pues a la pasarela de pago que puedes hacerlo vía PayPal o con tarjeta desde cualquier parte del mundo. Cuando estás realizando el pago te va a pedir un email y así te llegará a tu correo tanto el enlace de descarga del ebook que tienes hasta 5 veces para descargarlo y bueno, si en algún momento pues lo que sé, lo pierdes o lo que sea, siempre puedes contactarme para que te lo vuelva a pasar. Y además también te irá el link de acceso al grupo. Clicas ahí, le das a unirte básicamente al grupo, yo después te apruebo, quizás pues te pida simplemente que me digas pues el correo con el que has hecho la compra para saber que eres tú. Y ya está, estás dentro del grupo. Es muy sencillo y tenéis pues esta semana para apuntaros, empezamos el lunes 22 de febrero, el reto, pero seguramente el domingo ya esté por el grupo pues contando cositas de toda la lista de la compra, etc. A partir del lunes 22 estaré los 21 días con vosotros, como os digo, haciendo todo lo que os acabo de contar. Y después el ebook pues ya pasará a ser simplemente el ebook, no tendrá lo del acceso al grupo, entonces pues será de venta normal. Así que os digo que nada, solo es esta semana la oferta de lanzamiento para coger las dos cosas a la vez. Yo considero que el tema de que estemos en el grupo juntos, la motivación, el cocinar juntos, el poder pues preguntarme todas las dudas, lo que sea, es mucho más motivador que realmente hacer el ebook solo, pero bueno, ahí os dejo la información para que hagáis un poco lo que queráis. Por supuesto, si tenéis alguna duda sobre todo lo que os acabo de contar, me podéis dejar en comentarios, ahí estaré contestándoos y ayudándoos lo máximo posible. Y si tenéis algún problema con el enlace de descarga o con cualquier cosa, ya sabéis que me podéis contactar por privado, por mis redes sociales o a mi correo electrónico elisa.com y os ayudaré encantadísima con todo, sin ningún problema. Y nada, espero que os guste muchísimo mi primer ebook. Si os unís, os agradeceré enormemente el apoyo, ya que como sabéis, pues trato de contestar todo lo posible de forma privada, ofreceros por aquí contenido gratuito y por mis redes sociales, pero para mí es un apoyo muy importante para sostener este proyecto, así que os lo agradezco un montón. Y os espero por allí, estoy deseando empezar, me apetece muchísimo, pues conoceros más, estar por allí con vosotros. Y nada más, si te ha gustado este reto, si te inspiras, si te apetece entrar en mi ebook, dame un super like. Si eres nuevo por aquí, recordad que puedes suscribirte al canal, es completamente gratis. Y nada más, nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao!